Bienvenidos internautas de la historia a un episodio más curioso de la Revolución Mexicana. Comencemos. Él es Pedro José Domingo de la Calzada, Manuel María Lascurá y Paredes. Su nombre es mucho más largo que su periodo presidencial, ya que duró solamente 45 minutos en la silla presidencial siendo presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de las 5 y cuarto a las 6 de la tarde. Por increíble que parezca, sí tuvo funciones a su cargo. El primero de ellos fue tomar protesta como presidente. El segundo fue nombrar a Victoriano Huerta como secretario de Gobernación. El tercero renunciar a la presidencia para que Victoriano Huerta asumiera de manera anticonstitucional la presidencia de México. Si te ha gustado este pequeño dato histórico de la Revolución Mexicana, dame like y coméntame.